¿Cómo están? Les vamos a explicar un poquito. Este video se va a estar editando. Estamos haciendo como flashazos de lo que estamos haciendo en el huerto, porque este no lo podemos hacer de una sola toma. Les vamos a ir explicando algunas cuestiones. Como les hemos platicado en videos anteriores, tenemos suelos tipo vertisol. Son suelos muy, muy, muy ricos en nutrientes. Son suelos muy oscuros. Tienen una textura muy buena. Pero lo que queremos hacer un poquito aquí en el corazón de Tequisquiapan es mejorar la estructura. La cuestión de la textura no la podemos cambiar. Así ya son los suelos de por aquí. Pero podemos enriquecerla un poquito. Nosotros en la casa hacemos separación. No tenemos composta propiamente dicha. Porque todo lo que nos queda de lo verde que vamos consumiendo, se le da a conejos o a gallinas. A las aves en general tenemos varios tipos de aves. Tenemos guajolotes, coquenas, gallinas y patos. Entonces no tenemos una composta como un lugar de almacenamiento. Me gusta llamarla composta viva, porque ellos se nutren de ello. Y luego sacamos de ahí el humus prácticamente. Pero hay cosas que no se pueden comer las aves. Como en el caso del café, porque somos súper cafeteros en esta casa. Todas las mañanas molemos el café y lo preparamos. Y tenemos también los huevos, los restos de los huevos de nuestras gallinas, coque y coquenas. En el caso de los restos de los huevos, tampoco se los podemos dar a ellas. Porque si se les estamos dando constantemente las cáscaras de los huevos, ellos se acostumbran a comérselas y pueden hacer que pongan sus huevitos y ellos mismas se las comen. Entonces para evitar eso no se los damos. ¿Y qué hacemos con estos restos? Es un experimento que estamos haciendo. Vuelvo a repetir que son suelos muy buenos en cuanto a textura, pero queremos corregir un poquito estructura. Entonces con una piedrita lo que vamos a hacer es moler lo más que podamos las cáscaras del huevo. Bueno, nótese que ya viene aquí hasta un limón, pero bueno, no importa. Se equivocaron a la hora de la separación. Y ya que los tenemos lo más chiquito posible, lo vamos a vaciar al suelo. Junto con el café. Yo tengo experiencia de usar los restos de café en un jardín que tengo en San Luis Potosí. Y tengo varios años usando los restos de café, tal cual. El café nos va a dar una ligera acidez. Y entre los suelos, para que sean fértiles, tienen que ser ligeramente ácidos. Estamos hablando que no le he medido el pH a los suelos de aquí. Estamos haciendo las cosas ahorita como una pequeña prueba, un pequeño experimento. También tenemos restos de cerillos, de palitos de cerillos. Todo esto lo tenemos que incorporar al suelo. Para nosotros es muy importante un suelo vivo. Un suelo que le podamos encontrar escarabajos, que le podemos encontrar lombrices visibles. Es más, todos los microorganismos no visibles. Es muy, muy importante. Dice la teoría que un buen suelo debe tener alrededor del 5% de materia orgánica. Entonces, lo que nosotros le vayamos anexando al suelo, nos va a ayudar a mejorar básicamente la estructura. ¿Qué va a hacer con la estructura? La va a hacer más manejable. Va a quedar el suelo un poquito más poroso. Y la misma descomposición de las cáscaras de huevo y del café va a hacer que los microorganismos se activen. Quiero que vean este pequeño cuadro que tenemos. En el video completo van a ver por qué les pusimos estos ladrillos. Este pedazito es el que voy a trabajar ahorita. Ya lo piqué un poquito. Son suelos. Este suelo es completamente nuevo. Les habíamos platicado que levantamos todo. Todo está arriba del suelo natural. Más o menos entre 20 y 25 centímetros. Porque cuando llueve mucho, se encharca. Entonces, para evitar este encharcamiento tuvimos que levantar. Entonces, esto no existía. Hace seis meses esto simplemente no existía. Fuimos acercando el suelo de aquí mismo. Y lo que vamos a hacer con esta mezcla es que se la vamos a poner. Estoy por sembrar. Un poquito de cilantro, que ahorita está carísimo en el mercado. Vamos a sembrar pápalo, que nunca he sembrado. Y lechugas. Algo de flores. Y esto lo vamos a incorporar. Ya les íbamos contando cómo salen estos suelos. Entonces, estamos activando la materia orgánica. Para que lo que pongamos se dé de una mejor manera. Si se fijan ya, este suelo, con algo tan simple como café y cáscaras de huevo. Este es súper diferente al que tenemos al lado puesto ahí que todavía no hemos empezado a trabajar. Para nosotros es muy importante el cuidado del agua. Si bien vivimos en una zona de riego, es muy importante cuidar el agua. Hemos hecho una inversión y todos nuestros cultivos de este huerto, que mide 100 metros cuadrados, está en goteo. Tenemos un pedacito acá que les queremos enseñar. Lo acabamos de poner la semana pasada. Ahí tenemos las mangueritas con el riego por goteo. Tenemos ahí un poco de habas. Estábamos haciendo pruebas. Y en la parte que no se ve todavía nada, tenemos cilantro. El cilantro no lo vamos a poner todo junto. Algo que hemos aprendido es escalonar el producto. Es decir, como cada 15 días, cada 20 días, metemos el mismo producto. Eso nos va a asegurar que tengamos cilantro todo el año. Para que llenamos un cuadro completo de cilantro, si no lo podemos usar. Y como es de autoconsumo, pues más o menos cada 20 días podemos estar poniendo cilantro. Entonces aquí ya tenemos establecido cilantro. Tenemos cebollita de cambray o cebollín. Le llaman de distintas formas en distintos lados. Pero pues para nosotros es cebollita de cambray o la que se come con las carnes asadas. Tenemos betabeles y habas. Es de a poquito. Ahorita somos entre 3 y 6 personas las que comemos aquí. No necesitamos tanto producto. Y poco a poco le vamos a ir viendo qué metemos, ¿no? Y en el siguiente cuadrito, estos cuadritos, normalmente les llaman melgas. O amelgas. En donde estuvimos haciendo investigación allá antes, el del siglo pasado, en el 98, les llaman canteros. Y me gusta cómo se llama, le llaman canteritos. Entonces nosotros les llamamos canteros debido a una influencia de un grupo tlaxcalteca con el que aprendimos a hacer algo de esto que estamos haciendo. Entonces es un poquito de lo que estamos haciendo. Y los ladrillos son pues para poder pisar y no maltratar los cultivos. Como son ladrillos artesanales, no le hacen dueño al suelo, no lo empeoran, no lo dañan. Y podemos pasar muy bien. Tenemos albahaca, tenemos lavanda. Y aquí todo este cultivo, lo que establecimos son, les llaman mercaderas. Aquí en México yo la conozco como mercadera. Internacionalmente se le conoce como caléndula. Es la caléndula officinalis, que va creciendo perfectamente bien. Esa la queremos para cuestiones medicinales. Y al final de ese canterito se ven ahí unas plantitas chiquititas de una planta que es una curiosidad para mí. Es algodón. Es estas. Aquí se ven. En la orillita sembré varios. Sí pegaron. También es de uno que me traje de San Luis Potosí. Y esa es una planta básicamente que va a ser una curiosidad. Ya les las iremos enseñando porque se puede cosechar el algodón natural. Y pues lo podemos usar desde rellenar figuritas, tejidas, como para usar para algunos solventes. Hasta aquí, por este momento, les vamos a seguir platicando. Ah, ¿ya viste qué bonito se ve? Quería agua oxigenada, nomás para hacer prueba de presencia de materia orgánica. Que asumo, por el puro color asumo que tiene. Gracias. 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 Gracias.